Esta es la historia de una amiga a la que le quedó el asterisco, el ojete o como usted le diga, con pepa. ¿Por qué? Porque resulta que ella, siempre tan natural, entonces ella se compró de este tipo de jabón natural, con pepa. Entonces resulta que, ¿qué le ha pasado? Se ha ido a juntar con un caballero a las artes amatorias o a hacer el maña mañaña, como yo le digo. Entonces estaban en lo mejor cuando de repente él empieza a reírse. Y ella así como, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríe este hombre? Y ¿sabes qué es lo que ha pasado? Porque él le dice, ¿tú comiste algún tipo de fruta hoy? Específicamente fruta con pepa. Y ella dice, no, yo no he comido eso. Y bueno, resulta que el asterisco, el moño de globo, el ojete o como usted le quiera decir, tenía unas pepas por ahí. Y bueno, entonces ahora solo lo reímos de ella, bueno, porque ella es la natural. Y terminó con el ojete. Con pepa, bueno. Ya es su madre. Así que, ¿a ustedes lo han comprado? ¿Les ha pasado eso? Bueno, qué atroz. Dice que llegó a su casa y lo bloqueó. Porque al final no pasó nada. El maña mañaña quedó a media. A ella le dio vergüenza. Y llegó a su casa más encima después. Lo bloqueó, pollo. Porque yo creo que ese hombre se va a acordar toda su vida cuando le cuente a sus amigos. Hasta muy abuelito contándole a sus nietos. Y diciendo, me acuerdo el día que fui a comerme a la que tenía el asterisco con pepa. Amiga, este video es dedicado para ti. Te amo, te adoro. Pero deja de usar tus jabones con pepa. Soy muy mala, wea. ¡Gracias! 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 Gracias.